Las Asociaciones de Toros presentó el libro Manifiesto de la Tauromaquia, que es mucho más que una defensa de las fiestas taurinas. Es un proyecto a nivel nacional para promover este tipo de eventos y actividades y divulgar el mundo del toro. Dar argumentos basados no en opiniones, sino en el trabajo de superespertos, de expertos de la universidad, de expertos en el mundo del toro, que nos den argumentos reales para esa defensa y poder contar de una forma transparente y sin miedo lo que es la tauromaquia y lo que representa para nosotros. La obra está compuesta por siete capítulos escritos por siete autores, expertos en materias diversas relacionadas con la tauromaquia, que desde la asociación consideran que se encuentra en un gran momento. Hay más espectáculos taurinos que nunca. Se están dando alrededor de 22.000 espectáculos taurinos al año, en el 23% posiblemente de los municipios de España. Hay un plantel de toreros, las ganaderías están en el mejor momento de crianza de la historia. Entonces, son motivos para el optimismo. La presentación se realizó en un acto organizado por la librería Navacerrada Pernatel, con presencia del concejal de festejos de San Sebastián de los Reyes, Carlos Bolarín, que dedicó unas palabras y participó en el coloquio.